El periodo de la pandemia nos tuvo un poco aislados, pero bueno, separados, pero siempre continuando con la misión en la que nos hemos comprometido. En el mes de junio cumplimos 25 años de labor. ¿Esta pandemia hizo que se puedan realizar muchas tareas que habitualmente hacían aquí, en calle Leritiere, en sus hogares, pero de ninguna manera permaneció con las puertas cerradas o sin atender a la gente que padecía necesidades, la fundación? En absoluto. Hemos recibido pedidos de todos los ámbitos de la provincia, de Rafaela, de Coronda, de Galvez, de Santa Fe, o sea, de todos los puntos de la provincia con quienes tenemos contacto. Hemos seguido recibiendo, lamentablemente, esta enfermedad. Sigue haciendo realmente la preocupación de muchos, pero nosotros no hemos cerrado las puertas a pesar de la pandemia, ¿no? ¿Y la gente solicita ayuda para realizar algún trámite en la obra social? ¿Solicita alguna ayuda de medicamento? ¿Solicita ayuda para que lo asesoren sobre cuáles son los profesionales más idóneos que los atiendan? ¿Por dónde pasan las mayores demandas que tiene la fundación? De todo tipo, Freddy, de todo tipo. Por supuesto, lo mayor es el pedido de medicación, aunque la persona no sea un indigente carente de obra social o prepaga. Tenemos cuantiosos pedidos de gente que tiene obra social o prepaga, pero que habitualmente, no por la pandemia solamente, demoran el envío en tiempo y forma del tratamiento indicado por el profesional. Eso hace que sabemos que en este tipo de enfermedad no debemos perder el tiempo y tampoco interrumpir los tratamientos. Los tratamientos tienen que ser continuos en el plazo determinado por el profesional. Entonces, ahí la fundación, en muchos casos, sale a ayudarnos, ¿no es cierto?, y a resolver mientras demora el envío de la obra social. Entonces, aportamos la medicación y luego, cuando el paciente lo recibe, devuelve. Este es un mecanismo bastante habitual. Es lo más habitual que tenemos, sí. También tenemos del otro tipo, del paciente oncológico carente, que el Estado debería proveerles, ¿no es cierto?, salud pública, debería proporcionarles el tratamiento, pero en muchos casos hemos ayudado en más de una oportunidad. Nos relacionamos con instituciones, sobre todo de la ciudad de Santa Fe, y aportamos la medicación necesaria para el tratamiento. Carmen, en estos 25 años, ¿preven realizar un acto? ¿Hay alguna acción en particular que se haga visible? Bueno, estamos en eso, estamos viendo, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Es el hecho, estábamos conversando en el consejo, las integrantes del consejo, y bueno, si fuéramos un club, si fuéramos otro tipo de institución, sería como para celebrar. Nosotros vamos a recordar el esfuerzo de nuestras voluntarias y el esfuerzo de quienes hemos generado la institución, la ONG, organización no gubernamental, sin ningún tipo de subsidios y de apoyos gubernamentales, solo ha sido la voluntad de nuestras integrantes y el compromiso y la colaboración solidaria de la comunidad. A lo largo de... Ustedes que han, desde la prensa, nos han apoyado muchísimo y han organizado eventos, sinceramente tenemos una comunidad maravillosa. A lo largo de este tiempo, Carmen, ¿no recibieron ayudas del Estado porque el Estado no se acercó, porque ustedes le dijeron, no, si mezclamos las cosas no vamos a tener la misma libertad para decir o para posicionarnos sobre algunos temas? ¿Se acercan periódicamente funcionarios, digo, para apoyarlos? ¿Cómo es esta historia? La colaboración y el reconocimiento hemos tenido en una oportunidad, declaración de la Cámara de Diputados de la provincia, pero son reconocimientos que no se traducen en aportes monetarios para la compra de medicamentos. Pero bueno, en nuestra comunidad, el municipio organiza la caminata, que es sumamente importante. Es una manera de recordar a la comunidad que estamos trabajando y que también cada uno puede hacer su aporte. Por más pequeño que este sea, todo es valioso, porque para nosotros también significa muchísimo el saber que nos acompañan y que realmente valoran este aporte generoso, espontáneo, de nuestras voluntarias, ¿no es cierto?, que están restándole tiempo a su esparcimiento, tal vez a su labor cotidiana, en función y en bien del prójimo. Bien, está muy bien. Carmen, para finalizar, el próximo martes 15, se recuerda el día de la lucha contra el cáncer infantil. Sí, realmente la Fundación pertenece a la Red Nacional de Ayuda al Niño con Problemas Oncológicos. Esta red nacional está integrada por todas las provincias del país, por instituciones como la nuestra, ONG como la nuestra, que algunas trabajan exclusivamente para atención de cáncer infantil, sobre todo en las grandes, en los grandes centros, las grandes ciudades, capitales, dentro de hospitales. Nosotros, nuestra labor es para adultos y para niños, pero también nos adherimos a esta conmemoración y valoramos realmente lo que hacen nuestros profesionales para la detección temprana y para la atención oportuna del cáncer infantil. Carmen, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, la verdad que valoramos su apoyo y, bueno, un saludo muy especial a nuestra comunidad, nuestro agradecimiento y nuestro pedido de que sigan acompañándonos solidariamente.